¡Suscríbete! 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 Me encanta en el puente, no Miquita dulce bonita Yo te dejo a cantar Que a cada la mujer en el mundo Que son la flor de la vida Yo ya quiero felicitar ¡Vamos! ¿La dejasas? ¿Qué ves? ¡Muyendo los negros! ¡A ver la mujer! ¡Muyendo los negros! ¡Muyendo los negros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!